¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No, no quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí, teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. Los capullos siguen con nosotros. Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. ¿Qué listo el cabronazo? No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, sí. Atención. Los ciudadanos deberán estar en el interior de todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Sí. Cuánto tiempo. Sí, cuantos tiempo. Vamos. Vamos. ¡Al suelo! Vale, vale. ¡Al suelo he dicho! ¡No he hecho nada malo! ¡Los manos en la cabeza! ¡Hazlo! ¡Escaleadlo! Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. ¿Dónde está? ¿No has hecho? Lo pillaron con una cartilla de amazuramiento. Dios. ¿Qué le han hecho? Nos he conseguido papeles nuestros. No deberíamos tener problemas arriba. Ahora, tú mantén la calma. Vale. Puedes pasar. Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. ¡Lárguen de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Lo cierran! ¡Sí! ¡De joder! ¡De cama! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Joel, vamos! ¡Venga! Se acabó el camino fácil. Júrate bien. Júrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. ¿Qué pasa? Buena suerte ahí fuera. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Algas a ver? Cojamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. ¿Qué pasa? Vale, Texas. Vale, Texas. Impulsamos. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Vamos. Vale. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera. Como si fuera una cinta. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Voy a poner una cinta. ¿Sale? Acá. Que no salía afuera. Como si fuera una piedra.